El sol me apedrea los ojos, la noche fue dura conmigo Y dentro de mí ya todo se sabe, cosas que ellos ni se imaginan Recuerdo un viaje muy triste, mirando por la ventanilla Un nuevo día comienza y yo amanecido Descubro la vista de un tipo peleando contra una baldosa Entregándose al pesar de los años y a los sueños que se terminan Delgada se ve la secuencia de cómo mueren los instantes De este lado de mis ojos quizás haya visto demasiado Miro la lluvia y no me puedo dormir Siéntame lluvia y por algo estoy aquí La calle me siente en su espalda Tuvo la noche pareja Cierra las piernas, me invita a dormir Y no convence a mi gana Miro la lluvia Y no me puedo dormir Siéntame lluvia Y por algo estoy aquí Miro la lluvia 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 Gracias por ver el video.